Cuenta la leyenda Que sólo aquellos que posean un corazón noble y puro Serán los portadores de la chaqueta negra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es mi ciudad Ibiza City Repleta de mafias, organizaciones criminales y bandas callejeras Vamos, la crem de la crem ¿Y este? Soy yo ¿Un héroe? No Este que veis sólo es un tipo solitario intentando saner a una sociedad corrupta Marcada por la delincuencia Liderada por gente sin escrúpulos Pero, ¿sabéis guardar un secreto? No siempre fue así Antes era una débil presa acechada en un mundo de cazadores furtivos Hasta que un día Apareció en mi vida un misterioso personaje Y me regaló algo ¿Queréis que os cuente mi historia? Todo comenzó en el pequeño bar donde trabajaba A las afueras de la ciudad Ya voy, ya voy No vamos No, no vamos No, no vamos No, no vamos Una puta mierda de caña Joder Venga, se venga Ponme una ya No, no, no Joder Joder ¡Dale una puta mierda! ¡No lo pago, joder! ¡Anda! 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 ¡Como el picado ese! ¡Anda! ¡Anda! ¡Venga allá, joder! ¡Anda! ¡Vaya a bailar! ¡Anda! ¡Dale, hombre! ¡Anda! ¡Anda! ¡Venga! 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 Sin motivo alguno, la gente era cruel conmigo. Y fue precisamente aquí, cuando las cosas empezaron a ponerse feas, pero que muy feas. ¡Venga! 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 No os podéis llegar a imaginar lo cruel que pueden llegar a ser las personas. Y al final, el jefe para rematar, esto solo fue el comienzo de una cruda realidad. ¡Y no vuelvas más por aquí! ¡Inútil de mierda! Despedido del trabajo. Menos mal que por lo menos me pagaron lo que me debían. De ninguna manera debía enterarse a mi hermana de lo sucedido. No quería preocuparla, ciega y enferma de una extraña enfermedad. Tenía que ganar dinero para poder pagar su medicina. Debía buscar una solución de camino a casa. Hasta que sucedió lo inesperado. ¡Ey tío, tío! ¡Venga va! ¡Colega! ¿Tienes un cigarrito? ¿Para qué se pone la fría de la quinita esta, tío? ¿Esta para quién es? ¡Está aburrido, tío! ¡Venga, por favor, tío! ¡Cigarrito para mí! ¡Venga, aquí tengo el mono, hombre! ¡Venga, venga, tío! ¡Venga! ¡Joder! ¡Tenga el mono, tío! ¡Tío, tío! ¡Que me de la pasta, coño! ¿Te estás enterando o qué me la des? ¡Que me la des! ¡No! ¡Tanta pesa tienes, chaval! ¡Vale! ¡Que me comés! ¡Dame la pasta! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡ Despedido del trabajo, robado, apareado, joder, aquel fue un día muy negro. Toma esta chaqueta, que te hará más falta a ti que a mí. Ese extraño personaje me hizo entrega de una chaqueta de gasto de color negro, y sin mediano las palabras, se alejó lentamente, reflejando en su rostro una ansiada paz y armonía. Después de todo, se podría decir que fue una noche especial, muy especial. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos a ver el video. ¡Vamos a ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¿Sabes muchacho? Tienes tiempo de largarte todavía de aquí. Solamente quiero ver a tu jefe y acabar con esto cuanto antes. En ese pequeño tropiezo me di cuenta. Que al igual que yo, el poder solo daba la chaqueta. Sabes, al igual que yo, sin la chaqueta no eres nada. ¡Suscríbete! 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 Con que tú eres el famoso chaqueta negra, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que eres tú, chaqueta negra. No sé de dónde la habrás sacado. El antiguo dueño... ...desapareció. Tu pobre hermanita ha tenido que pagar... ...por todas tus intromisiones. Tienes que saber una cosa... ...nadie... ...absolutamente nadie se interpone en los planes de chaqueta dorada. ¡Sí, ese soy yo! ¡Soy chaqueta dorada! ¡Suscríbete! 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 ¡No te olvides de nada si no tienes control! ¡El control no es todo! ¡Déjate, muchacho! ¿No te has visto? Eres joven y tienes fuerza... ...tienes cualidades para ser el mejor. Tienes... ...el mejor instrumento que alguien puede tener! Tienes chaqueta negra. Desde luego no te puedes acercar ni siquiera a mí. Yo soy chaqueta dorada. Y lo domino todo en esta ciudad. ¡Pero juntos! Juntos podemos conseguirlo todo. ¡Podemos ser los amos! Jamás, jamás me juntaría junto a ti Has matado a mi hermana Y es un fallo muy grave que has cometido Es lo único bueno que tenía en esta vida Y me los ha arrebatado Piénsalo bien, maldita sea Maldito cabrón, llorará sangre de infierno, solo te digo eso ¡Comerás sin mierda! ¡Esta, con esta chaqueta te mataré, ¿sabes? ¡Nadie puede ganar a chaqueta dorada! Aún recuerdo cómo estaba la puta de tu hermana No tendrías que haber dicho eso Nunca subestimes ¡A Charqueta Negra! ¡Mira si haber matado a mi hermana, cabrón! ¡A Charqueta Negra! ¡Maldito cabrón! ¡Gracias por ver el video Maldito cabrón, has pagado todo el mal que has hecho. Por fin mi hermana ha podido ser vengada. Aún me sigo culpando de lo que ocurrió. La vida sigue y es verdad, aunque no lo pueda evitar. Atrás las noches de dolor. Hoy he vuelto a nacer junto a ti. Y seguiré el camino de defender y proteger a las personas. Y en cada paso que dé, estarás tú. Hasta siempre, hermana. Hoy día, soy consciente de que aquel extraño hombre me hizo obsequio de un gran poder. Cuyo objetivo es el de hacer valer el bien y la justicia en este mundo en el que vivimos. Ese es mi destino. ¿Aún no sabéis mi nombre? ¡Me llaman Chaqueta Negra! ¡Gracias! ¡Gracias!